El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, celebró los primeros resultados de la lucha, reflejados en la colocación de la primera piedra para una preparatoria en Tlajomolco y el anuncio del gobernador Enrique Alfaro de que se construirán otras dos. Pero advirtió que esto aún no termina, faltan más prepas, por lo que seguirán luchando por un presupuesto justo, que vaya por encima de la inflación y una inversión que permita tener la matrícula al 100%. El rector agradeció que se colocara la primera piedra en la prepa por la que la UDG ha luchado desde hace años, y así como esta, urgen otras dos, que son la de Tonalá y una más en Guadalajara. Pero lamentó que el anuncio es una estrategia de comunicación del gobernador para ocultar todo lo que no le dan a la UDG, que es un presupuesto que no afecte los programas de estímulos a los profesores y los 140 millones para el Museo de Ciencias Ambientales. Advirtió que la lucha no termina porque falta recuperar lo que le quitaron ilegalmente. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.